El sol Voy a pedirte perdón, aire de hierba buena, me llevarás Olvidaré de ayer, te dejo vagar, de tu veneno beber y mi noche borrar Y lo que nunca haré, es recuerdo ya, no me vengaré, yo soy el que se va Y no, no me quise quemar, llenando de mentiras, la verdad Y yo, que todo te di, hoy solo quiero fumar y olvidar Olvidaré de ayer, te dejo vagar, de tu veneno beber y mi noche borrar Y lo que nunca haré, es recuerdo ya, no me vengaré, yo soy el que se va Y sé que me verán ladrar, como un perro que pena Sufesado Y no, quiero dejar de gritar, ni acatar mi condena, ni escapar Olvidaré de ayer, te dejo vagar, de tu veneno beber y mi noche borrar Y lo que nunca haré, es recuerdo ya, no me vengaré, yo soy el que se va Y lo que nunca haré, es recuerdo ya, no me vengaré, yo soy el que se va Y lo que nunca haré, es recuerdo ya, no me vengaré, yo soy el que se va Y lo que nunca haré, no me vengaré, yo soy el que se va Y es que me suele ser, creyado ya, no me vengaré, yo soy el que se va Y uno está punto, pero... Y yo soy el que se va Gracias.